En 911, ya en el 79% del territorio nacional, y vamos a llegar al 90 a fin de año, la democratización del crédito con el Banco Agrícola, con Banca Solidaria, con Fundación Reserva del País, toda esa política pública, Ramón, que ha tenido éxito, pues se ha ganado el aprecio del pueblo dominicano. Gracias por ver el video.